Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí esculcando nuestra tienda favorita. El día de hoy vamos a empezar aquí mero al frente en las carteras, nada más que, ay disculpen la música, la tienen súper alta, la verdad hasta turde un poquito. Miren vamos a empezar aquí mirando estas, empezamos con la Tommy y con la Juicy enseguida. La Tommy es de un compartimento solamente, sale a $17 con su THI, miren eso, bastante espacio para sus tarjetas, es tamaño grande. Lo tienen aquí, esta de la marca Pepsi Johnson en color negro, $13 por esta, igual tiene bastante espacio para sus tarjetas. Es así, bien hermosa, la Juicy está, miren ese corazón tan bello, sale a $12, ah no, $11, compartimento aquí, luego tiene el espacio para las tarjetas ahí. Esta me gusta, está muy bonita. Tienen mucha pequeñita de la marca Juicy Couture, $11 por esta, compartimento para sus tarjetas ahí, tiene un cierre y otro compartimento ahí. Creo que esta no va a ser de marca reconocida, va a ser vegana y sale a $5. La de los corazoncitos así, o de corazón en $10 de la marca Juicy Couture. Y miren, está llegando mucha pequeñita así de Pepsi Johnson, esta, ya está rebajada, era de $10 y ya la tienen por $8. Súper, súper chiquitita. Esta se me figura como que puede ser para Halloween, pero no es Halloween, miren. Bueno, y aquí tienen, esta sí es Halloween. O la puede usar uno para eso, $10 por ella. Es así de la parte de adentro. Y miren toda la chiquitada que tienen aquí. Mucha de la marca Pepsi Johnson, está en moradito, por $8. $13 por la Tommy Hilfiger. Este es nada más como un tarjetarito. Está bello. Otra Pepsi Johnson, en el bajo precio de $8. Qué bonita, ¿verdad? Y otra, mismo precio, espacio para sus tarjetas ahí y un cierre pequeñito a este lado. Misma marca, $10. Miren qué diferente. Tiene comida, ¿verdad? Este espacio para sus tarjetas ahí y más espacio acá. Todas me gustaron. Y este creo que es un tamaño más grandecito que la otra que les acabé de enseñar. En el mismo color. Sale a $10. Les digo que hay muchas de la marca Pepsi. Muy poca bebé, muy poca Tommy. Este es bebé y sale a $8. Aquí alguien dejó una gorrita de la marca Vans que es de $10. A ver, es un plateado de la marca Rampage. Es así, doble compartimento. Y es de $8. Ando en la sección de hombre, en las mangas largas. Miren, aquí tienen este que es en tamaño mediano. La marca es Komen y sale a $17. La tela se siente gruesa. Por esto, miren. Está súper calientito en color negro, negro. Suétercito de la marca Calvin, pero este es de señorita. O de señora. En $25. Color gris. Tela bien suavecita. Camisa de manga larga de hombre de la marca Seca o Calvin. $17. La tela fresca. No se siente nada de gruesa. Así es de la parte trasera. Tommy. Sin gorrito y sin bolsita. Es así, sale a $30. Todo blanco de la parte trasera. Está bonito, ¿verdad? Y este, me gustó el color. Es marca Studio y sale a $10. Cuellito alto. Un cuarto de cierre. Y sus mangas bien. Suavecita la tela también. Esta es de la marca Yes. $20 dólares por ella. Tiene el botón todo al frente. Y es así. Está bien, esta me gusta. Es negra, negra. Crab Flow es la marca y sale a $15 dólares. En este hermoso color. Scott James en $12 dólares. Y es así. Y esta roja es de la marca Michael Kors en $20 dólares. A ver dónde tiene el nombrecito ahí. Y en la parte trasera. Miren, estos flanos se me hacen hermosos. Es de la marca Wrangler. Sale a $13 dólares. Bien calientito de la parte de adentro. Y es así. Como medio navideño, ¿verdad? Está bonito. Otro que parece flano, pero es una camisa. También navideño de la marca Chaps. $9 dólares es lo que sale este. Un chalequito bien calientito. De la marca Nomad en $18 dólares. Este tiene el gorrito. Miren las camisas de la marca Tommy Hilfiger. Manga larga. Son así. Este es en tamaño mediano. Y sale a $30 dólares. También está muy hermosa. Y otro es diferente. Creo que es igual que el que les enseñé allá. Bueno, el color es un poco diferente. De la misma marca por $17 dólares. Otro de la marca Wolverine. Y este es de $15 dólares. Marca Chaps. $15 por este. Es una camisa. Miren en color café. Marca Nomad. $17 también. ¿Cuál me gusta más? Creo que el primero que les enseñé. El que está allá. Tienen camisas de la marca Tommy Hilfiger. Tamaño grande esta. $20 dólares por ella. Me imagino que esta va a ser igual. Sí, también $20 dólares. Pero miren esta. Me encanta con las letras al frente. Sale a $25 dólares. Claro, ¿verdad? Va a costar un poquito más porque está bien hermosa. Ya andamos en la sección de suéter de mujer. Y miren, me encantó este de perlitas. En $17 dólares. La marca es Nicole Miller. Tiene como que el cuellito alto y plateado aquí. Está bien bello, ¿verdad? A ver, ¿la manga también lo tiene? Sí. De la marca Calvin. Un poco corto de la parte de abajo. Sale a $20 dólares. Y este es de la marca Jessica Simpson. $17 dólares por él. No está muy grueso. Como que no va a estar muy calientito. Miren este. Con sus perritos de la marca Calligraphy. $16 dólares. Calvin en este hermoso color. Este es de $25. Tommy Hope figure en $23 dólares. Este tiene sus líneas aquí en la parte de abajo. Pero el color está bellísimo. En tamaño extra grande. Miren esta belleza. La marca es Ember. $16 dólares por este. Es así. No sé si alcanzan a mirar que la tela brilla. Está muy hermoso. De la marca Calvin. En $20 dólares. Estos están llegando en diferentes colores. Miren. Cómo la ven. ¿Cuál les gusta más? Les enseñé uno anterior a estos. $18 dólares por otro Calvin. Cuellito alto. Manga larga. Anne Klein. $20 dólares. Con su sellito al frente. Color negro, negro. Miren este con perlitas. En $16. Este es Greg. Mis amigas. El otro día alguien me dejó un comentario que dice. Las que graban videos no cocinan. No sé si nos lo dijeron porque no grabamos casi lo de cocina o qué. Pero si les grabo de repente, ¿no? O no tanto. $13 dólares por este. Miren. No cocinamos, pero sí tomamos wine. O vino. No. Para la persona que dijo eso. ¿Cómo que no? Sí cocinamos. No la pasamos en la cocina todo el tiempo. Este es para el ajo. Miren. Y sale a $6 dólares. Espero. Y mi amiguito. Creo que era un hombre. No estoy 100% segura. Pero creo que era un hombre. Aquí espero y te guste esto. $3 dólares por este. Para batir. Sí es para batir, ¿verdad? Un abrelatas. En $5.50. Y miren. Los tienen en diferentes colores. Diferentes marcas. Un frother para su cafecito. Para espumar su leche. Este sale a $4 dólares. ¿Será de batería? Sí. Usa dos doble A. Estas me encantan. Cucharones y cucharas de madera. En $5. Miren. Este también es para el ajo. En $6 dólares. Para hacer nuestras recetitas bien ricas. $10 dólares por estas. Están pisaditas. Creo que están mejor que las de plástico. De Paris Hilton. Cucharón en $5 dólares. Es así. Y tienen este. Que es un exprimidor en $14 dólares. Está diferente, ¿verdad? Miren. Aquí tienen todo el set. Por $8 dólares. Las tenazas. Dos por $6 dólares. Miren. Para la persona que me hizo venir a la sección de cocina. Por eso es que no quiero venir. Ya llevo cargando. Está abajo del brazo. Uno de estos. Me encantó. Para organizar sartenes. Para hornear. Sale a $5 dólares. Está perfecto. Me encantó. Y luego tienen las ollitas aquí. Les digo. Por eso es que no me gusta venir a esta sección. Porque siempre salgo con cosas. Ya quiero otra olla también. Esta sale a $27 dólares. Y esta grandotota que me encantó. A $37 dólares. Están bien pesadas. Muchas tablitas que también quiero. Miren organizadores. Me encantan estos. $4 dólares. Gira de la parte de abajo. Y luego aquí tienen otro en $5. Para el refrigerador. Para todo el botellerío que tenemos de cosas. Hoyitas. $15 dólares por esta. Con su tapaderita. La marca de Sequence Dinner. Que es muy buena marca. Miren. Esta también está pequeña. Y me gustó. Y sale a $17 dólares. También es de la misma marca. Es de la parte de adentro. De la marca Martha Stewart. En $20 dólares. Tiene su agarradera. Su manguito. Tienen esta. Así bien hermosa. En $25 dólares. Y tienen la más pequeñita. $18. La marca es esa. Houseful. Miren otra. Ay, ay, ay. Es una trampa entrar aquí. Esta sale a $27 dólares. Quiero uno de esos para el pavo. No, si yo quiero todo. Miren esta. Oh, yo tengo una así. Está perfecta para cuando quiere tener una de las cosas tapadas. Para que salga todo el vapor. Me encanta la mía. Esta sale a $20 dólares. Y bien, pero bien pesada. Miren esta. Es igual que las otras que les enseñé ya. En $22 dólares. Y ahí tienen la más grande todavía. $30 por esa. Todas vienen con sus tapaderas. Una máquina súper pequeñita para hacer café. $13 dólares por esta. Es así. Súper barata. Tienen mucho vaso. Mucha taza de la marca Chahari. Estas son seis piezas. $9 dólares. Cuatro tazas por ocho. Miren, alguien dejó la botella o el... Oh, pensé que era cerveza, pero no. Es un energy drink. Para que le den una energía. $13 por esas. Estamos mero abajo de la bocina ahorita. Miren. $10 dólares por esta. Me encantan. Un reindeer. En cuatro. Y el soldadito este. En cuatro. Estos están bien hermosos también. Cuatro dolaritos. Y las toallitas ya saben. Más o menos son de seis... De cinco a seis dólares. Esta sale a ocho, pero tiene tres. Otros ocho dólares. También es de tres. Para secar sus trastes. En cuatro. Esa la tienen en diferente color. Miren. Así y así. Está más bonita la roja, ¿verdad? Los adornos para casa. Este sale a $30. Está bien hermoso. El de atrás también. $30 dólares. Me encanta este blanco con negro. $35 dólares es lo que están pidiendo por él. Ok, vamos a darle una revisadita a las bolsas. A ver si llegó algo nuevo, ¿ok? Empezamos con este en color negro. De la marca Nautica. $23 dólares por ella. Tiene cierre en la parte de arriba. Y estos dos compartimentos en la parte trasera. Miren, otra en color negro. De la marca Yes. Esta está súper grande. Y sale a $43 dólares. Es así. Con sus Yes en grande. Cierra en la parte de arriba. Y otro compartimento en la parte trasera. Nine West. De $28 dólares. Compartimento al centro. Uno cada lado. Mochilita de la marca Multisac. Esta sale a $22 dólares. Es pequeñita. Y miren, esta está bonita. Es como material alonadito. Un compartimento al centro con cierre. Y dos. Más bien uno cada lado. Esta sale a $15 dólares. Mucha. Y es el día de hoy. Miren, otra. En color gris. Por $30 dólares. Compartimento al centro. Uno con cierre a cada lado. Corre angosta. Esta ya se las enseñé el otro día. Tommy Hilfiger. Súper baratas. Estas $23 dólares. Solamente un compartimento. Y es correa angosta. Otra Tommy aquí. De $29 dólares. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Correa angosta. Es crossbody. A ver, aquí en la parte trasera. Como que esta es un poquito diferente. Miren, de la marca Tommy Hilfiger. Tiene el cierre así en la parte de arriba. En color café. O cremita. $30 dólares. Precio original de ella era de $118. Tiene la correa angosta también. Nine West. En color gris. Tres compartimentos. Uno, dos y tres. La correa es así. $20 dólares. Súper barata. En hot pink. De $25 dólares. De Madden. Cierra ahí. Y este compartimento. Viene con el tarjetero incluido. Y esta tiene correa ancha. Hay dos de esas. $20 dólares. Oh, es una bebé. Esta tiene cadenita así hasta la parte de arriba. Está un poquito pesadita. Pero está bien bonita. Crossbody. Y esta. Ya se las enseñé la vez pasada, ¿verdad? Sí. Se me hace muy conocida. Es de la marca Bear Paw. Tiene cierre en la parte de arriba. Mochilitas aquí en la parte de abajo. Miren. Tienen bastante. En color plateado. Esta GKNY ya la conocemos. Muchas de la marca Steve Madden. Que están llegando así. $20 dólares. Miren. Qué hermosura. Bien plateado. Mochilita. De la marca Kipling. Esta sale a $37 dólares. Qué bebé ya trae el gorilita ahí. Steve Madden. Como las rosas que acabamos de mirar hace ratito. Va a ser del mismo precio. Vení en la de mis amigas. Así encuentra uno la mercancía buena. En color verde. $18 dólares. Esta por el precio yo sé que no va a ser marca reconocida. La marca de ella es vegana. Handball. Ahí está. Y luego aquí atrasito está. Ahí está Aldo. Que sale a $30 dólares. Correa ancha. En color verde. Y es así de la parte de arriba. Está muy bonita. Y parece que aquí atrás tienen otra. Miren. Diseño diferente. La misma marca. Y es de $30 dólares. Esta tiene correa angosta. Qué bolsita tan hermosa de la marca Hello Kitty. Es así. $20 dólares. Es lo que están pidiendo por ella. Tiene compartimento para el celular aquí al frente. Y luego doble cierre. Este y este otro. Corre así. Qué bonita. Me encantó. Y más que trae el monedito. Está bien bella. Una Tommy. Oh, esta ya la conocemos, ¿verdad? Es la que les dije que el material brilla de la marca Tommy Hilfiger. Y esta es multi-sac y sale a $20 dólares. Compartimento aquí. Y ya saben que estas vienen llenas de bolsitas o compartimentos. Aquí tiene este. Uno al centro y otro al otro lado. Algo enaranjado aquí en la parte trasera. Que es Vera Bradley y ya está rebajada. A $12 dólares. Mucha bolsita. Nautica en rojo. $16 dólares por esta. Doble compartimento y su correa es así. Y luego Tommy Hilfiger en rojo. Corre así un compartimento solamente. Y este es de $20 dólares. Otra Tommy Hilfiger bien bella. Por $23. Es igual que la otra. Miren, mucha del mismo estilo y bien bonita. Están llegando las Kiplings de $43 dólares. Pero son tamaño escolar. Así de grandes. Esta ya la conocemos. Es DJI y sale a $49.99. Esta es diferente. ¿Se acuerdan que esa se las enseñé el otro día? Y les dije que el color me encantó. Y me sigue encantando. Steve Madden en $25 dólares. Miren esos colores. La correa es angosta. Y parece que solamente tiene este compartimento en la parte de arriba. Muévanle mis amigas. Muévanle para mirar todo. Chiquitita de $13 dólares. Aldo en rosa palo. $30. Y esa Juicy Couture también está bonita. Miren. Qué bello color. $18 dólares. Solamente un compartimento en la parte de arriba. Tommy Hilfiger. Esta como que es gris. Tirándole a café. $22 dólares. Escuchen las alarmas por todas partes. Yo y las alarmas traemos pleito. Miren una guía. Color blanco. Pequeñita. Cierra en la parte de arriba. Esta sale. A $35 dólares. Es de correa angosta. Así. Como que está media charolada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya andamos en la sección de zapatos. Y miren. Llegaron estos apenitas. De la marca Carl Langerfell. Salen a $47 dólares. Estos son en tamaño 7,5. Están bonitos, ¿no? Como que tienen pins en todo el zapatito. Me encantaron estos. Chunclitas. $17 dólares en tamaño 11. Y la marca es Clay Laundry. Y estos me llamaron la atención desde hace ratito. Pero no sé si les falta algo aquí. Miren. Como que tenían pegamento, ¿no? Miss Trish es la marca y salen a $20 dólares. O no sé si serán así. Cuéntale. ¿Qué se cayó? Jessica Simpson en $23 dólares estos. Y luego aquí tienen otros en plateado que son Madden Girl. Tamaño 7, $23 dólares. Les digo que ya está llegando mucho lo plateado, lo dorado, todo eso. Para los días festivos. $23 dólares de la marca Steve Madden. ¿Les gustan? Miren estos bien cómodos y bien calientitos. Esta es la marca. Son en 8,5. Bien calientitos. $17 dólares es lo que están pidiendo por ellos. Me encantaron. En color azul. Ya rebajados de $25 a $12 dólares. No sé si son marca náutica. Ay, ay, ay. No, por favor. Algo negro con rosa. Son Reeboks y salen a $35 dólares. Este es tamaño 6. Aquí tienen unos en azul. Botitas de la marca Ag en $40 dólares. Estas creo que sigan a ser tamaño pequeño. Son tamaño 2, así que son de niña. Y miren estos. De la marca Indie Amo, $16 dólares por estos. Y algo aquí también en dorado. Son franco sarto en $20 dólares. Y aquí están las botitas. Que ya saben que ahorita están llegando bastantes. Uggs en $50. Creo que son tamaño 6,5. Calvins. De la marca Michael Kors en $9,5. $60 dólares estos. Y estos, $40 dólares, también mismo tamaño. Y son Under Armour. Yes, un poquito diferentes. Miren eso. Con color azul marino. $33 dólares, mismo tamaño. Tommy Hilfiger, mismo tamaño, $35 dólares. Estos están un poquito pesaditos. Y estos Calvins creo que los miramos la vez pasada, ¿verdad? Mismo tamaño. Y aquí tienen otros de la marca GBG con café. $25 dólares por esos. A ver estas. Me gustó el color de ellas. Ya las conocemos. $33 dólares. Todavía quedan bastantitos de estos de la marca Tommy Hilfiger. $23 dólares. Y estos son tamaño 9. Sin cinta. Chanclitas están volviendo a llegar estas. Son 9, son de la marca Puma y son de 20. Bueno, mis amigas y amigos. Aquí los voy a dejar. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.